Bueno chicos y chicas, con este mod de GTA V vais a flipar, sobre todo los que tengáis mucho deseo de que regrese algún día ese Crash Bandicoot, ¿no? Ese marsupial amigo que tenemos desde hace mucho tiempo en el mundo de los videojuegos. Bueno, pues atentos porque Crash Bandicoot se cuela en Grand Theft Auto V. En este vídeo que estamos viendo, en el que se muestra cómo podría ser una versión moderna de Crash Bandicoot si Rockstar se encargase de desarrollarla con el mismo estilo de GTA V. Algo que, obviamente, no creo que veamos en la vida. Pero bueno, es curioso spin-off este que nos han presentado a través de este vídeo mod. Ya hace 19 años, en noviembre de 1996, este pequeño animal anaranjado hacía las delicias de los usuarios de PlayStation con sus saltos, sus vueltas, sus torbellinos. Mientras recogía frutas de tres colores y vencía al Dr. Neo Cortex, acordaos, es Crash Bandicoot, uno de los pioneros de la consola de Sony. Y esta vez, bueno, ha regresado a Grand Theft Auto V gracias a Pinkman, que ha creado un vídeo en el que podemos ver cómo sería un título de Naughty Dog bajo el esquema de Rockstar. Persecuciones en helicóptero, disparos y mucho más. Ahí lo podemos ver. El vídeo recrea a todo detalle cada aspecto de Crash Bandicoot original, como el hecho de que, bueno, pues nada nos puede hacer daño si llevamos puesta aquella máscara de Aku Aku. ¿No os acordáis de eso de Fúrtega, Fúrtega? Y hasta, bueno, hace referencias incluso a spin-offs del propio Crash Bandicoot, como Crash Team Racing, ¿no? Crash Team Racing. Bueno, pues aquí tenemos el vídeo. Un vídeo que, desde luego, arrancará más de una risa entre los seguidores. Y, sobre todo, pues despierta ese pequeño lado nostálgico que todos tenemos, ¿no? Crash Bandicoot. Increíble homenaje que se le hace en Grand Theft Auto V gracias al usuario de YouTube, Pinkman. El vídeo original, por supuesto, lo tenéis, como siempre, en la descripción de esta noticia.